Chanel convirtió hoy el gran Palais de París en el interior de un ordenador, una central de base de datos para presentar la colección Primavera-Verano 2017, simulando en los propios tejidos un entramado de cables de colores y luces de la mano de Karl Lagerfeld y en un salón plagado de celebrities. Chanel puso como marco una gigantesca base de datos cuidando cada detalle. Todas las máquinas estaban perfectamente conectadas con cables, las pantallas se iluminaban en un escenario futurista y púlcro para una línea primaveral que apostó por prendas de lencería con un toque urbano casi rapero. Las gorras fueron el accesorio estrella acompañando cada uno de los looks, que se llevaron de lado en brillantes verdes, también con impresiones gráficas o con el famoso tuit de la casa, que para esta temporada se mezcla con líneas fluor en relieve e incluso con lentejuelas. Esa misma tendencia siguió el resto de la colección, que apeló a la juventud con accesorios extravagantes como grandes pendientes, carteras metalizadas y un sinfín de impresiones gráficas. Chanel mostró el largo de las faldas y vestidos más cortos de lo habitual, bien por encima de la rodilla o incluso algo más arriba a la mitad del muslo. Los zapatos de cuero blanco mitad bailarinas mitad botines fueron el complemento ideal para colaborar en esta estética tecnológica, a juego con la industria de la moda, a la que la revolución de los smartphones y las aplicaciones móviles han alterado completamente.